hola muchísimas gracias por visitar el canal aquí vamos a nombrar algunos tips para saber cuándo emplear el método de sustitución trigonométrica básicamente cuando tenemos expresiones en el integrando que sean raíces cuadradas o de índice par en donde tengamos por ejemplo una constante al cuadrado menos la variable al cuadrado ok aquí vamos a aplicar entonces la siguiente sustitución trigonométrica vamos a sustituir x por a por seno de teta y lo que estamos haciendo en realidad es pasar basarnos en un triángulo de esta forma o sea a cuadrada sería la hipotenusa x al cuadrado bueno a cuadrada sería la hipotenusa al cuadrado por supuesto y x sería el cateto opuesto por lo tanto nuestro radical o nuestra raíz a cuadrada menos x al cuadrado sería el cateto adyacente muy bien qué pasa si tenemos una expresión que tenemos a cuadrada más x al cuadrado esto entre una raíz muy bien vamos a usar la sustitución x es igual a a por tangente de teta y esto equivale a el siguiente triángulo donde a cuadrada va a ser nuevamente la hipotenusa perdón a cuadrada va a ser el cateto opuesto x va a ser el cateto adyacente vamos a tener a teta y a cuadrada más x al cuadrado que va a ser cateto opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado y esto le sacamos la raíz cuadrada obviamente si aquí sacamos la tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa ok podemos hacer aquí en cambio vamos a hacer poner al revés mejor para que para que nos para que corresponda con la sustitución propuesta tangente va a ser x sobre a de esta forma si despejamos la x precisamente vamos a tener a por la tangente de teta muy bien y queda lo que pasaba en este de aquí que si sustituyamos la x x si sacamos la el seno el seno del ángulo queda igual a x sobre a por lo tanto al sustituir o al despejar la x aquí nos quedaba a por seno de teta muy bien y por último que pasaba si teníamos si nuestra en el integrado tenemos x al cuadrado la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado vamos a utilizar la sustitución x es igual a a por la secante de teta eso equivale a tener el siguiente triángulo tenemos a primero tenemos el ángulo y aquí la secante que es hipotenusa en este caso la hipotenusa vale x y a secante es el cateto es hipotenusa entre cateto adyacente por lo tanto el cateto opuesto vale la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado muy bien y secante de teta aquí va a ser igual a hipotenusa sobre a al despejar la x vamos a tener a a por la secante de teta muy bien estos triángulos son los que tenemos que construir cada vez que hagamos nuestra respectiva nuestra respectiva sustitución trigonométrica muy bien también puede servir este método cuando tenemos a veces cuando aparecen simplemente estas las puertas integrandos con una raíz cúbica o vamos a ver con otros ejemplos más adelante ok espero que esto les haya servido de guía para saber cuando utilizar entonces esta sustitución con una raíz cúbica con una raíz cúbica